grabación, grabando, me he dado cuenta porque digo, voy a ver cuánto tiempo madre mía llevamos cero todavía llevamos muy poco venga ¿le contamos esto o no? sí, sí, cuéntalo, nada señores, llevamos una hora hablando y resulta que no la había dado a grabar una hora no, diez minutos o cinco o veinte aquí ponía que llevamos cero todavía perdona que te diga, pero... pero vamos a hacerlo como si nada hombre, es que hoy que tenemos público quería dejarles una bella anécdota para que luego puedas contar las anécdotas también claro que sí, que pedazo de espectro de sonido este chiste es nuevo tenemos el pinista de cuando viniste que no funcionaba bien los aplausos en la tarda y ahora, me encanta porque traímos traímos no es la palabra, diccionario murciano estamos como en Murcia estamos como en Murcia estamos como en Murcia así hablan los murcianos traímos que como ya vino de invitada y estuvimos, bueno, fue un desastre de sonido porque... no, pero tú sabes lo dije, no lo pasamos había esencia le digo por darle a los sonidos de los perros y venga sonido eso tapaba todo el sonido para la próxima temporada lo mejoraremos a medida que vuelva lo mejoramos, sin problema bueno, después de esta tontería bienvenidos al nuevo capítulo de ácido cítrico el 26 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 está repitiendo todos los chistes que habíamos dicho unos chistes sacarrillo sacarrillo para que no hicieran la rima básicamente y he dicho que me gusta la rima es que se está quitando entonces como soy su amigo pues tengo que ayudarle a dejar el vicio y nada entonces pues no vamos a presentar a mí de alegría porque la conoce todo el mundo ya no, si presenta a mí vos mis redes sociales por favor pero vamos a poner tus nuevas redes sociales eso que tengo TikTok ahora de repente un aplauso para TikTok pido aplausos por Alex que le encantan por la mía así que soy sordo sí pero tengo con una mano así porque salta un oído y así que se llama Miriam Alegría Tips todos juntos sin barra sí que es diferente al resto de redes sociales que suelen Miriam Alegría ¿has viste ahora otra Miriam? hombre hombre que se la ha viste la ha intentado su cornet para que me venda el nombre y no quiere pero hay una persona con el nombre Miriam Alegría que sí que sí yo creo que es un hater de verdad no porque le ofreció dinero y no quiere y quién no quiere dinero a ver explícamelo no ha ofreciado dinero y te ha dicho que no 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 y además bastante o sea ¿cuánto pagarías tú por tu nombre en TikTok? yo no pagaría nada pero contando que es una marca joder que ya Miriam Alegría es una marca claro ¿cuánto? ¿no? efectivamente pero ha hecho muy bien Miriam Alegría a ti y Alegría y punto hasta que consiga que me la dé la marca ir a buscarla o que la borre que tengas que pues no usa el Instagram no lo usa todos los que nos seguís por favor métenos a bloquear esa cuenta ¡ay! ¡denunciarla! claro que sí que buen plan no lo había pensado o hablando de de Ano o de Likendo es que de verdad no me voy a juntar con vosotros los camberros si me dais vida la verdad es que me dais la vida esto es como la fringues una vez que empiezas cuando haces pop que por cierto el que no haya visto el otro capítulo el capítulo 5 dale caña y Ernesto hablando de dale caña el capítulo 5 porque ha dicho 5 porque me gusta la rima oye que digo que hablando de dale caña vamos a poner la cabecera vamos a empezar que tenemos tela aquí con nuestra alegría ¿vale? dale caña bueno que como estamos en el bien sabéis en el último capítulo de ácido cítrico que tenemos 25 programas atrás último capítulo de la temporada ¿no? porque volveréis porque volveremos yo sin ácido cítrico no vivo de hecho además te hemos traído aquí para acabar de hacerte sobre todo por haber cambiado la historia del tíctor del tíctor no del pero tío encima que lo ha ensayado la broma todavía te equivocas he intentado poner la prueba y es muy lista es que es muy lista bueno ¿qué? el tínde que ha revolucionado el tínde claro en el universo del hombre lo dices por la fotopolla por el tip de la fotopolla de Miriam lo sé lo sé la verdad que antes me estaba duchando ya sé lo que lo he dicho antes pero es que de verdad y estaba pensando me van a preguntar por la fotopolla y sé yo que muchos tíos se habrán hecho la foto con mis trucos y pensarán joder qué puta madre la Miriam la alegría que enrollar que nos regale este pedazo de trucos para parecer que tenemos un pene kilométrico el semana ya siguiente el tíctor y no no lo van a saber porque claro van a salir a la otra señora que se llama Miriam va a intentar entrar en tu en tu tínde seguramente pero si no tengo yo tínde ¿qué dices? es una mujer casada pero tengo que decir que me encanta jugar con el tínde de mi amiga eso ay 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 y además es que le doy a todos que sí y claro luego dice tía que me ha hecho match con un feo y yo pues y que más da cariño pues eso será majísimo pero si es que le he visto el alma se le veía el alma todos son buenas personas yo a todos le digo que sí precisamente por eso te hemos invitado al programa porque te debemos hablar de amor propio vivan los feos que se quieren me encanta hay que decir no lo iba a decir que no porque solo dice que sí claro efectivamente pues sí pues muy bien yo soy una fea que me quiero ahora vea porque tú lo dices no bueno como ha dicho los feos que se quieren pues aquí ponen la paz porque no hablas de los feos y vivan los feos que se quieren por eso hablamos del amor propio ¡Viva los feos! Ale está desaprovechando el público ¿verdad? lo tienes para ahí ¿sí verdad? tú cada frase aplauso es que esta es mi madre ¿es esta señora? ¡ay que me encanta! y yo preocupada porque digo chumino si es tu madre es mi madre claro y ve los podcast madre su día favorito ahora es el jueves claro mamá este momento tápate los oídos lo veo con censura pues sí lo que me estáis diciendo es del amor propio ahí estoy intentando trabajar tengo que decir que en el otro podcast cuando vine estaba full de depresión que he estado como un año o así trabajando mi salud mental creo que es algo que la gente no cuenta mucho el tema de cuando estamos mal y está en terapia y todo eso yo sigo en terapia todos los lunes y ahora estoy bastante bien o sea en general me he considerado una persona bastante feliz aunque tenga días de mierda y es verdad que lo comparto en redes sociales porque al final tengo mis señoras que me siguen todos los días y que si un día pues no me apetece porque no me encuentro bien pues yo te lo digo y me quedo tan ancha en un público ¿no? claro son tus amigas pues sí no no que yo de verdad siento que las quiero te lo juro o sea es que son mis bonitas o sea son mis señoras mías sí 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 un beso señoras y me respetan un montón entonces yo creo que está bien pues eso normalizar un poco y normalizar y fomentar que la gente se trabaje en su salud mental que es muy importante bueno y además que tú quizás o no eres un referente y una instrumenta yo no me lo creo cuando me veo yo ahí digo y la gente que me sigue ¿para qué? ¿para qué me seguirá? claro que es influencer bien influencer bien porque que se muestra que muestra sus defectos que llora pero bueno que no siempre está bien porque por ejemplo cuando viniste al podcast sí que nosotros sabíamos que estaba flojita sí pero no se te notó nada es decir porque tengo buen ánimo claro por eso es que lo intentas que por lo menos pero cuando estás en tus momentos bajos en tus redes sociales que al final siempre estás con el móvil en la mano claro trabajo lo que hablábamos sí la gente la gente que te ve ve que está bien estar mal efectivamente normalizarlo no estar mal sino trabajar para estar bien cuando estás mal sí pero me refiero que no todo es perfecto que tenemos días malos efectivamente y aparte que en el caso como el mío en el que jolín me encanta la vida que tengo me encanta mi pareja mi familia el ritmo de vida que llevo los pocas que van de mitad todos los así cítricos todo me encanta y a veces porque me sale mejor por el ácido una vez que soy iléxica ácido cítrico es muy difícil decirlo bueno el caso que me lío quiero decir que se me ha ido como no somos cotorra este se me ha ido es que como soy o sea porque me interrumpen un juguete como cítrico tengo que comentar con un poco un toque latino cítrico bueno el caso que estaba diciendo que pues es que no sé de verdad dale para atrás a Cosca y lo leo ah vale vale quiero decir que al final cuando uno está bajo de moral o simplemente que no está feliz por lo que sea porque pueden haber muchos impactos incluye mucho el que tú estás todo el rato consumiendo redes sociales y estás viendo vidas idílicas vidas perfectas y luego además yo teniendo una vida súper chula y que a mí me encanta mi vida me siento hasta mal de sentirme mal de decir pero hija mía porque tienes que tener depresión con el pedazo de vida que llevas luego hay gente que está ya es decir es que realmente no lo puedes controlar esa es la influencer mal la que yo le digo la que solo te enseña la vida idílica bueno pero puede ser también inspiración yo creo que no hay nada ni bueno ni malo pero es verdad que cada vez vemos más fotos retocadas lo que os decía cariño te pintas los ojos así con esas rayas fosforescentes que la miras y te van a dar un ataque epiléptico y chica vas a comprar el pan un moño de toda altura y la cara la va y ya está pero bueno y si la señora le hace ilusión ponerse su eyeliner fosforito pues oye yo la dejo pero si ella le hace ilusión pero el problema es que las niñas que vienen detrás y consumen redes sociales están viendo ay mi que esta chica yo y si yo no lo hago madre mía lo mío está mal mira yo más que un estilo de moda y todo eso es el tema de por ejemplo de consumir marcas de super lujo de estar de viaje continuamente de estar siempre feliz siempre bien foto a la comida foto tal tía pero si es mentira si sabes que bueno el otro día una influencer que no voy a decir el nombre para no ser chunga subió una foto de su desayuno pero me gusta que sea chunga pero cari que luego me dan caña escúchame que esto luego de otra acción de por ahí quiero decir un desayuno perfecto a lo mejor alguien lo sabe un desayuno perfecto y era una foto de google imágenes tía puede ser más cutre tía te has hecho un vaso de cola cao con todos los grumos restregados por el vaso como yo pues nena sube no pasa nada fíjate a qué nivel llegamos de de un poquito de normalidad quiero decirte incluso si no tienes un desayuno bonito pues tía pues no lo saques pues no lo saques pues no subas nada no pasa nada al final tú decides que puedes subir y que no tú cuando sales a la calle y hay alguien pasando no puedes decir ay pues si hago esto claro no lo haces para que no te veas no y que luego yo que conozco muchas influencers en la vida real pues hay muchísima gente que es súper diferente de redes sociales también es verdad que yo soy como muy normal en plan que lo cuento todo y que no tengo mucho filtro pero luego veo mucha gente que a lo mejor tiene una personalidad súper arrolladora en redes sociales y luego en personas súper tímidas o al revés resulta que en redes sociales es solo postureo bikini perfecto tal cual y luego es una cachonda de la vida real y hace tontería y no lo muestra entonces depende mucho de eso para mí el amor propio al final es reconocer que todos tenemos imperfecciones y valorar esas imperfecciones y enseñar los cuerpos que no son normativos y alegría y todo eso que está muy de moda porque hablábamos ahora está muy de autoridad el tema gordofobia sí que gordofobia aunque parezca han ido a los gordos no eso es mira nosotros Santa Juan es como rechaza a la persona gorda no 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 es que la gente o sea la gente gordofóbica piensa que si tú tienes sobrepeso estás enfermo y es que no tiene nada que ver tú puedes tener cualquier cosa por la que no tienes un cuerpo normativo o simplemente es que tú has nacido y tu cuerpo es más grande es decir que no hay que darle más vueltas de hueso ancho de hueso ancho es que yo soy de hueso ancho aparte quiero decirte yo aunque esté anorística estoy grande quiero decir que sí está de moda y yo creo que que es súper guay que esté de moda porque vamos a ver mi referente tú piensas que yo cuando era adolescente era la moda de Kate Moss ¿vale? o sea cuerpo junkie o sea cuerpo de persona cadáver o sea ese era ese era mi referente ese era mi referente y luego para mí o sea ese era como el icono de moda y para mí la que era un referente era Gary Halliwell con la que yo me sentía identificada la de la de Spike la pelirroja Golfa queda más camona que no me sentía no me sentía identificada por Golfa que me sentía identificada por gorda o sea gorda que tiene una 38 gorda que cuando se fue a la Spike se quedó Kate Moss efectivamente la pobrecica es que pobrecica de verdad pero quiero decir no me digas no me digas que no ha hecho la sociedad trabajito en esta cabeza para que tú veas la Spike y pienses mira hay una gorda como yo y es una tía que tiene una 38 y la ve gorda porque claro las otras son anorésicas o sea me parece fuerte y me veo en el espejo y me veo gorda ya lo sé qué buen espejo tienes esto ya lo sé ya lo sé es que no me miente cabrón pero es que digo que todo esto viene como muy detrás porque yo lo hemos hablado en otros podcast en el colegio que los niños en verdad son crueles me incluyo de cuando éramos pequeños pero había como tres tipos que era el chico con gafas el chino el chico con gafas el chico gordito y el chico marica tío que yo era gorda con gafas lo digo pero no era marica cómo cambia la situación y cómo parece que algo está haciendo click porque ahora lo de las gafas ahora es un complemento de guapo de guapo los maricas vamos a gobernar el mundo hombre eso está claro eso es pero vamos tenedlo claro y los gordos mira el ibaillano que está podrido en billetes y aparte por ejemplo series tan tendencia como euforia tiene un personaje que no es protagonista pero a mí me encanta que es una tía gurby tío y a mí me encanta su personaje y es súper real y es que al final ya vemos que hay cambios en la sociedad donde oye puede haber más cuerpo que no solamente el cuerpo perfecto yo creo que es más el tema de actitud porque yo lo conté que una vez estábamos en el stade y entraron en un restaurante cuatro chicas bastante grandes pero con unas pestañas guapísimas guapísimas pernas lo ha hecho ya en tres pocas a tutti plain vamos a full x y que se te puso dura no y van a cuatro y mi mujer y todos todos estaban mirando y no la han mirado por que no la han superado que no la han superado todavía tres veces lo ha contado madre mía que ellas sean buenas que tú conociste esta es mi terapia maricón pues venga tú con tu terapia y entonces sí a la salud mental que de los guapas que iban y de los estilosas si las cuatro mismas van con pantrón de chanda gris con agujeros todo el mundo que se pensaba totalmente a ver sí con el mundo para Ernesto al final más Ernesto bueno al final la moda también es un canal de comunicación según te viste estás comunicando cosas eso es una realidad pero al final o sea por supuesto yo creo que es la actitud una tía puede ser super sexy independientemente de la talla que tenga o sea yo sigo montando perfiles curvy están buenísimas que yo las veo y digo joder si quiere que haga ropa mejor que a mí siendo yo curvy también pero sin problema es la aceptación y el no rayarte con la talla que tengas quiero decir chicas si no te entran con tu tía ponte una 44 que también está bien claro y no pasa nada claro no no y que está perfecto lo que pasa que está como muy implementado el no tengo que perder peso ahora después del verano uy tengo que bajar unos kilitos para la navidad después de la navidad ay pues pues no la verdad es que no o sea simplemente lleva una vida equilibrada come donete si un día te apetece come donete y otro día come ensalada si te apetece come ensalada fin y si vas al médico y te dice tiene la tensión alta estaría bien que bajara el peso por supuesto por supuesto si es una cosa por mejorar tu salud me parece súper bien muy delgada que está fatal como es poco porque tiene colesterol tensión alta y no sé qué claro que sí es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver el volumen del cuerpo con la salud evidentemente si tiene muchísimo muchísimo sobrepeso o una obesidad múrbida algo que ya dices Jolín es que por salud necesito mejorar ahí pues por supuesto te ponemos no de un profesional te quita 50 kilos y no te quedas en los 100 que tendrías que estar en los 50 y este es súper sano claro claro y aparte que Jolín que yo creo que no está reñido lo que decimos de la actitud y el sex appeal la aceptación la palabra es la aceptación es que al final cuando una persona se siente guapa el resto de personas lo va a notar pero y cómo aceptamos un cuerpo no normativo no normativo o sea sí como una persona un inciso tú vas por la calle y vas viendo tú no ves perfil de Instagram tú ves personas totalmente normales mira que tres tan diferentes claro yo dentro de nosotros estamos normalizados pero estamos buenísimos además de eso y sobre todo ahora con tu truco cuando mando fotos ¿mandas fotos? no ¡Maria! madre mía pero bueno ¿qué me querías decir? concreta si no te querías decir nada se te ha ido tú vas a la playa y los típicos cachas o las típicas no están hay tres que van y a las que yo voy a veces ni están tampoco hay más señora con celulitis la gente habla mucho de cuando está hablando de los cuerpos de los gorditos que están eso ese no es el problema a ver ¿cuál es mi cámara? esa ahí la única que hay chico que vas por la playa con carzoncillos debajo del bañador no vale no lo hagas más puede ser que tengas mucha actitud pero no es suficiente no es porque quiero aberte el paquete es porque se empapa y te va a salir hongo se tenía que decir y se dijo te va a salir cheta se tenía que decir y se dijo claro tanto fijarse en la esa si yo los ojos me daban carzoncillos y además que los mataba totalmente totalmente yo creo que es eso ¿no? un poco más el estilo la imagen que uno proyecte el aura sexual que tenga cada uno yo muchas veces le digo a mi marido ay nene de verdad que a veces no sé cómo te gustó eso es tu aura cuando te da la qué vida qué va qué va porque como él solo ha estado con chicas muy flaquicas pequeñicas menudicas golpecicos de 14 años sabes lo que te digo y dice nene pues es que a mí ahora solo me gustan las curvy y ahora solo ve perfiles de culo gordos que tampoco quiero que siga yo perfiles de culo es que le encanto le encanto me hace sentir una diosa digo pero pero no estaría contigo si no no estaría tanto hombre eso está claro porque aguantarme a mí o sea tela Ernesto despejando la X si no fueras vamos ya te digo yo tú te crees que nuestro público es muy inteligente y a lo mejor hay tres que no es verdad y entonces explica las cosas siempre va a la me encanta un aplauso para Ernesto público está llamando tonto o por lo menos a tres de vosotros obra social obra social Ernesto yo no he dicho eso bueno pero que hablamos de todos modos que aparte de que tú quieras estar bien todo bien la figura hater en redes sociales el típico cobarde que se esconde detrás de la pantalla bajo un pseudónimo que es muy fácil estar todo el rato metiendo caña y sin que es gratis sí pero claro tú cuando ya trabajas de manera profesional en redes sociales vas a terapia todos los lunes como yo también no hombre a ver si realmente una de las cosas que me afectó muchísimo también es descubrir un grupo de hater que tengo por ahí que la primera vez que lo leí me dio por culo fuerte pero luego ya me parto el culo he pasado de que me digan por culo a que me parto el culo de ellos o sea entonces ahora me importa nada o sea de verdad es que aparte ¿un grupo? sí un grupo ¿eso cómo es? es que no quiero no 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 quiero porque entonces los haters que estén por ahí sueltos se van a unir no 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 quiero yo luego te lo digo te lo digo info arroba asiocitrico.com me encanta no no quiero decir que sí que me afectó bastante mi salud mental el ver que había gente opinando eso sobre mí pero es que me da tan igual lo que opinen es más es que cuando a ti te dicen es que estás gorda y luego tú sales en bikini con el sol jodiendo quiero decir con una mala luz marcando celulitis flacidez moviendo las mollas ¿qué te queda en la vida? pues tú ya no te puedes meter conmigo si ya te lo estoy enseñando yo cariño exactamente o sea yo ya me he quitado la mochila eso no saldría así efectivamente no es que ya está o sea lo hemos visto todos ¿qué más tienes que decir? nada he reventado tu argumento pues ya me tiro la cuenta porque ya no tengo nada eso pues ya está algo termina la moral eso como yo tengo que a ver yo tengo que decir que mis seguidoras en general son muy bonitas pero lo que pasa que siempre hay hay un porcentaje un 0,001 que te toca un poquito con las narices pero depende como estés tú de fuerte pues yo muchas veces es que lo leo y digo es que ni le voy a contestar esta señora la voy a bloquear o ni la bloqueo la dejo ahí que dé por culo varias semanas claro ¿cuánto de real tiene el esto creo que lo he dicho en el ensayo el momento acción que tú estás mostrando que estás bien a cuando a cuando cortas y no estás tan bien porque tú quieres demostrar que estás súper chiqui bueno pero de todas formas que todo el mundo se opina o sea cuando alguien se muestra de forma profesional en redes sociales sea postureo o no igualmente todo el mundo opina ¿he contado lo del desayuno en esta grabación? ¿os lo contaba? no ha sido la anterior ¿ha sido la anterior? no ha sido en esta ¿no? pero más que están aquí los apuntadores no paramos de poneros a prueba ahí estáis atentos bravo bravo ese público pues sí lo que quiero decir es que muchas veces y muchas compañeras influencers están mal también están con depresión con ansiedad y amigo me seco las lágrimas me pongo mi colorete y hola chicas bienvenidas un día más a mi vida de mentira pero yo dejo libertad de que cada uno comparta como quiera yo creo que tú conectas más siendo vulnerable mostrándote como eres realmente empatizas y haces el lazo como más fuerte que si tú tienes una vida idílica de cariño tengo un Hermes no me voy a comprar un puto Hermes en la vida ¿vale? ¿qué es el Hermes? un bolso que vale 20.000 euros yo pensaba que era una EPS pero de una zona más exactamente no quiero decir que yo hay perfiles con los que no empatizo nada o sea yo si tuviéramos que elegir un personaje de televisión yo me considero más Belén Esteban por ejemplo tú también ¿quién puede ser así muy pija que diga más que Carmen Lomana por ejemplo esa señora o sea no tengo nada que ver con ella pues un poco yo creo que es muy Lomana también no además Carmen Lomana cordofóbica por cierto ¿en qué te va a estar? no en sus palabras que cada vez que abre la boca sube el pan o sea la señora sube el pan para que no comáis pan efectivamente es una estrategia oye ¿quieres que te dé unas herramientas de cómo valorar tu cuerpo y aceptarlo? me encanta me encantan las herramientas venga un tip no va a ser tan guay como el otro tip pero bueno está bien para la gente que se sienta mal vale lo primero de todo que siempre me preguntan ¿cómo haces para estar bien todos los días? bueno todos los días no estoy bien pero la mayoría de los días drogas no por favor pero la mayoría de los días que estoy bien también soy muy consciente de la suerte que tengo entonces hago un diario de agradecimiento esto tú te coges por la noche en tu whatsapp mismo tenéis un grupo ¿no? con vosotros mismos todo el mundo tiene eso un chat un plote de notas un grupo contigo mismo claro o sea no yo como tengo dos números ahí es donde mando yo mis fotos para allá o sea solo te las mandas a ti que pedazo nabo tiene este tío me encanta no me refiero o un plote de notas lo que tengáis en el móvil me parece bien vale pues entonces lo que hago todos los días es por la noche antes de acostarme pensar hacer un resumen de cómo ha sido el día algo que me ha gustado de ese día y algo que me gustaría no no perdón solo cómo ha ido el día y algo que me ha gustado especialmente ese día y por la mañana cuando me levanto cómo me siento perdón cómo me siento también es por la noche lo estoy explicando fatal voy a empezar de nuevo tres preguntas tres preguntas básicamente por la noche cuando a punto de dormir cuando te acuestas y también por la mañana cómo me siento cómo ha sido el día o cómo va a ser ese día si es por la mañana y algo que me haya gustado especialmente y si es por la mañana algo que me hace ilusión de ese día ¿entendéis? hacer ese día claro entonces de esa forma siempre eres consciente pues de lo afortunada que eres y de la suerte que tienes por vivir ese momento pues voy a comer con mis amigas o voy a ir a grabar el podcast de ácido cítrico está apuntado ahí en tu blog sí esta noche lo apuntaré casi guay sí, sí, lo pondré entonces por ejemplo esa herramienta es muy útil porque si no a veces dice ay mi vida es una mierda pues no Gary te lo estás apuntando toda la noche tomas conciencia sí y luego la otra parte de aceptación del cuerpo que me ha enseñado mi psicóloga que por cierto es tiktoker y la tenéis que seguir que se llama psicomeric pero lo de que sea tiktoker es casualidad o sea yo primero empecé a hacer terapia con ella y luego me contó que era tiktoker bueno el caso que para agradecer al cuerpo pasando siempre en la estética del cuerpo y no en la funcionalidad o sea sabéis cuánta gente o sea que somos súper afortunados por tener dos piernas dos brazos por estar vivos por respirar para empezar hay muchísimas personas que no tienen ni siquiera esa fortuna ¿no? que tenemos nosotros pues sí la verdad o sea que hay mucha gente que no lo tiene entonces para empezar dar gracias por estar vivos y poder tener esa libertad de movimiento luego aparte por ejemplo si a ti te molesta mucho tu barriga ¿no? yo mi complejo es la barriga pues tío dejar de maltratarla cuando la estás cuando la miras al espejo y le dices que fea que flácida que gorda pues no gracias a esa barriga puedes hacer la digestión puedes viajar puedes bailar puedes proteger tus abdominales puedes proteger tus abdominales es decir hay también que darle las gracias yo siempre el truco que digo es imagínate que tu mente sea un jefe y tu cuerpo sean los empleados tú no puedes estar como jefe hablándole a tu cuerpo oye estás muy fea estás muy gorda no vales para nada no sé qué no tío tendrás que darle las gracias porque hace una digestión claro porque hace una digestión de puta madre ¿sabes? o porque gracias a esa a esa parte del cuerpo tiene una funcionalidad entonces también puedes buscar esa parte no solamente quedarnos con la estética es que qué importante es el coach que te dice porque yo soy gente que va a tomar nota sí, sí, sí y digo un tercer ejercicio ya para quien quiera avanzar un poco más en el tema ponerse delante del espejo desnudo dejar a las parejas aparte ¿vale? un rato vamos a otras solas o a otras solas y ir mirando todo vuestro cuerpo normalmente siempre que nos miramos desnudos vamos como al defecto ¿vale? ir reconociéndonos desde arriba abajo y valorar pues por ejemplo pues nena yo tengo un pelazo me encanta mi pelo os lo digo también pues eso valorar todas las puertas todas las partes de tu cuerpo y decirle algo bonito aunque sea el brazo colgandero pero dile algo bonito ole tu brazo colgandero que te quiero guapo fijo ya está así ya está por tips bien yo me encantan los tips te lo juro venga ya tengo un Alejandro García tip venga venga no 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 yo no tengo tip y es verdad que veo de vez en cuando algún vídeo de coach por obligación pero bueno que vienen muy bien porque hay cosas que te hacen cucu te hacen así como un clip de encima y al final los recibes porque con las redes sociales pues tenemos de todo tipo de mensajes y entre ellos los de los coach estos que en un minuto te están dergiendo y luego también que quita los complejos mucho y a la playa es decir ya sé que es una barrera a veces para muchas mujeres y muchos hombres sobre todo mujeres que con más hablo ponerse un bikini yo tengo señoras que me han dicho que se han comprado un bikini por primera vez después de 20 años o sea es que flipo porque gracias a mi contenido aunque yo pase vergüenza haciendo ese contenido realmente sí que estoy cambiando un poco la vida influenciando bien pues eso ir a la playa porque realmente vas a ver que todos los cuerpos que vemos en Instagram retocados con la pose con la luz perfecta Karin en la playa no están están tus vecinas que están celulíticas como tú como la vida misma ya está nena y tú te pones tu pareo y te comes tu sandía allí y hablas de la vida es que cuando una persona dice no voy a ir a la playa porque me yo he pasado por eso es que luego te sientas y criticas los cuerpos también vamos mira eso una en Murcia con la que está cayendo te imaginas que fuera al revés y ese es lo abdominales que tiene pues dónde va si te va a rozar y te va a matar yo voy por la playa y en vez de desnudarme con la mirada me visten y te ponen pelo pero pelo una normal de pelo tres cuartos porque los que vieron tengo preciosos oye Ernesto de verdad que a mí me parece un tío súper sexy súper guapo de siempre lo he pensado de verdad no 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 es verdad es verdad ¿os creéis que esto que es una botella es agua? no no te lo digo en serio por si nunca te lo he dicho que lo será lo he hecho alguna vez ¿sí? ¿yo te lo he dicho? sí ay no recuerdo no recuerdo no recuerdo no recuerdo seguramente pero no tú eres mi versión femenina eso sí que lo hemos hablado es verdad dime un team es que esa parte es que nos parecemos mucho de verdad diseñadores gráficos los dos fotógrafos tal sí es verdad nos parecemos un montón bueno siguiente pregunta venga ¿yo? ¿por qué me señalas a mí? porque tú eres el que pone orden en este podcast pero si este solo hace chascarrillos aquí el conductor realmente eres tú yo no yo lo único que por fin se da cuenta presenta tú presenta tú no en verdad luego me trae gente que no conozco yo nunca de antes ahí te puedo presentar pues nos has presentado encima para un día que te traen para un día que te traen te has presentado dos veces presenta pues con todos ustedes Ernesto Gonca diseñador gráfico fotógrafo showman y tío bueno un aplauso gordo sin fobia al segundo gordo que aplaudís el primero es de Ibai ¿le han aplaudido? creo que sí vamos a hacer una velada de voz show también tú y yo sí verdad eso es lo que nos faltaba yo lo que te quería comentar antes vuelta vuelta a lo de a lo de a lo de la gordofobia que me hace gracia porque igual que esta tu figura estaba que la conoces que es Mara que la amo que la amo que la amo que hace el tema de gordos haciendo cosas gente gorda haciendo cosas eso fue brutal para mí pero precisamente por eso porque es que es como que tenemos el poder de ver a una persona gorda y lo que tú decías es asumir que está enferma asumir que no puede hacer estas cosas cuando esa persona lleva toda su vida llevando a rajatabla a dieta hasta el coño de la vida y tú tengas que venir aquí encima a tocarle coño pues sí yo le he hecho una asociación de fotos a Mara y fue súper espectaculísima y preciosa pero hombre sí espectacular yo es que por ejemplo Mara croquetamente arroba croquetamente seguirla es un ser de Instagram para mí es de las personas que más me ha inspirado a hacer contenido body positive amor propio y todo esto o sea que para mí es un referente y por supuesto es que es preciosa y súper sexy o sea que no tengo nada que decir porque me encanta ella de hecho viste de jarana muchas veces de hecho puedo contar oye no me habla de jarana pero sabes sabes que el día que invitamos a Mara fue el día que viniste tú no te refieres que yo te di el teléfono o que yo vine en puesto de Mara no 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 Mara iba a venir lo que pasa es que salió lo de like ah vale 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 entonces te escribí a ti porque no podía ir o sea que soy su segundo plato no 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 es que ella tenía que ir que fuerte pero al final esto no se cuenta tío o sea estoy aquí cerrando mira estoy cerrando tu programa no es así encima ha sido el programa que más vivo has tenido que me lo has dicho pero por qué y encima me estás diciendo que he sido tu segundo por qué repites venga por qué venga por qué por qué repites porque es el mejor porque da el mejor y por qué me da una vuelta a decir que no que cabrindos tío que broma hombre que broma bueno el caso que esta gente que raíce que esta gente que raíce que yo decidí invitarte para esto para que bien Miriam que nos fue muy bien y te estamos en esto oye os puedo entrevistar yo a vosotros os puedo entrevistar yo a vosotros me encanta vale quiero saber si tienes algún complejo físico a ver el complejo físico o bueno algo que te gustaría mejorar el complejo físico hablando de gordofobia que yo no estoy gorda ni nada pero en mi casa lo saben en mi casa somos todos de barriga ya yo lo he aprendido porque me lo dicen mucho yo no 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 lo acepto que tengas barriga no acepto que mi cuerpo es de barriga pero gracias a tu barriga puedes beber cerveza disfrutar mi barriga beber cerveza pero además bastante pero a lo que me refiero es que yo me miro en el espejo y cuando lo digo que lo digo mucho entonces lo digo delante de mi familia y demás que somos de barriga o sea que te lo dicen para consolar no lo decimos para consolarnos bueno pues entonces yo propongo una actividad a la familia de Alex es que os pongáis todos en círculo con vuestras barrigas al aire no 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 y entonces os tocáis así os dais un masaje y os decís gracias barriga por soportarme toda esta vida y luego va a tu hermana a tu madre me encanta tu barriga eres guapísima y que no lo vean los vecinos no grabarlo 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 patito grabarlo patito que triunfa escúchame grabalo patito de verdad nos metaría ahí no en serio y hacer un ritual de amor a la barriga me parece súper guay de verdad que el complejo eso es una mierda de complejo y realmente es que ya nos hemos contado que soy sordo de lo digo pero es que una cosa que podría así ponerme de complejo a mi me la sopla claro además con lo digo de otra manera y yo estoy acostumbrado a tener oídos sordos y lo digo pero lo guay es que tienes otro que funciona perfecto el problema es tuyo que no te oigo pero sabes lo que dame por aquí claro pero que quiero decir que tienes otro tío tengo otro que oye muy bien creo cada vez es que ya no sé si es por las más mira yo trabajo y tengo mi cubrículum para los virus que me han puesto una pantalla yo ya no sé digo estaré perdiendo audición pero escucha que yo lo llevo bien porque me han dicho que el oído se ha desarrollado bien porque cuando tú tienes una cosa pues desarrolla el otro oído a tope pero no tengo complejo pero como me han preguntado pues yo te digo no complejo vale 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 y de pene y todo eso bien de pene maravilloso vale es importante que lo digas no se quejan y tú cariño yo es que sin querer siempre tienes pibonexia ¿no? pibonexia que te sientes pibón todo el rato pero tienes algo que te gustaría mejorar algo que me impide hacer mi vida no voy a la playa ha dicho el pelo por ahí pero el pelo porque lo tengas tú porque yo tengo ni me lo he curado tenemos autoestima de hecho una plaqueta de autoestima ¿sabes? y ya está pero te gustaría ponerte pelo o no no lo que hace es que el pelo de aquí se lo deja largo y se lo está parante eso es lo que hace pues me parece muy ven, dame tú un tip ¡ah! venga un tip muy buen recurso deja de cortarme las cejas para arriba y sin pasar por cirugía claro, claro ¿quién quiere cirugía? lo que me revienta un poco es que el pelo en vez de salirme aquí ya se me va cayendo se me va pegando aquí detrás ya, ya, ya pero yo me tiro debajo de delante de mi puesta boca abajo sin camiseta y la gente se me interesa y se pone aquí welcome bueno, pero y ya está pues mira, está bien porque tiene una funcionalidad independiente de mi espalda me encanta no, pero bueno eso te puede hacer el nácer si te molesta pero vamos que te la suda ¿no? vale, pues perfecto pero quitas con la máquina luego está mal y se empieza así y te da la espalda oye, y a ver espera, coño que quitan con las pues yo digo que vamos a hablar que has dicho que no lo hemos hablado de tu entienda ah, claro hemos venido a publicitarme ¿no? el único defecto que tengo ahora mismo es que en cuanto hablas y estáis con lo de Harana no puedo parar de ver los vídeos una, otra porque están buenísimas no, no es que eso es diferente con la misma ropa tía es guapísimo porque por eso mismo porque he montado una tienda de ropa online que se llama haranashop.com tenéis el código Miriam Alegria activo ¿qué descuento tiene ese código? y un 10% que es mucho que yo no tengo margen total que quiero decirte que he montado una tienda pero si esto es baratísimo si hay vecinos es más ahora es rebaja y hay cosas desde 12 euros desde 12 euros o sea si un cubata iluminata te cuesta 12 euros y tú estás dando una prenda que te la puedes poner varias veces bueno, el caso he montado una tienda de ropa porque estaba harta de no poder vestirme hasta el ratón hasta el ratón cuando tengo una 44 ¿qué una 44 de gorda? pues para mí no quiero decir pero para mí no entonces hay un montón de tiendas de ropa donde tenemos hasta más o menos talla 50 y el mismo vestido vale para una XS para una XXL y somos felices desde entonces pues sí porque hace falta y cada día más gente y lo que hacemos es al final probarnos la misma prenda en diferentes cuerpos entonces hay gente que se siente súper identificada con Zaira que es XS hay gente que se siente identificada con mi cuerpo que es más grande y así ¿tienes tallas para todas? es que trabajamos con talla única solo ropa elástica que funciona en un cuerpo XS y en un cuerpo XS ¿talla única y funciona para todos los cuerpos? claro porque no compro cosas que no funcionen en una talla 50 alguna cosa va por talla pero muy puntualmente la mayoría de la ropa es talla única e inclusiva es un término que me he inventado yo quiero mis derechos de auto talla única e inclusiva pues lo bastante que te estamos haciendo ya es verdad tío bueno entonces tú decides dar ese paso por el problema que te encuentras diaria de encontrar ropa ropa low cost es decir es que si tú te quieres comprar ropa mona de talla un poco más grande suelta la pasta a mí pasaba antes con era muy ligado pero tenía mucha espalda entonces cuando iba a comprarme un traje o algo a medida iba a corte inglés y me mandaba siempre a talla grande y era así enorme para que la manga fuese claro y te lo tenías que arreglar aparte claro entonces no podía bueno pues eso pasa mucho ahora ya no tanto no no tú entras a Berska y yo entro porque ahora ya relleno por abajo entonces no tengo problema yo entro ahí a escuchar los temazos que ponen porque no me puedo comprar nada y me parece súper fuerte que no me pueda comprar nada en Berska yo que sé qué guay estás con tu guata y con tu petanga no pero que qué de coña la XL de Berska es como una 38 perdonad si te animas de una 38 sois obesas para Inditex lo siento os lo tenía que decir sí así que nada estoy súper contenta con Jatano es que es un problema bueno te va bien entonces te imagino pues sí no me va mal cada vez espero que me vaya yendo mejor que no la tengo mucho tiempo pero sí me va bien y sobre todo que mucha gente me manda mensajes muy bonitos ¿no estás con las chicas que salen del vídeo? no soy yo la señora dueña vale no sabías no, son modelos que les pago por venir a hacer de modelo les pago dinero y les doy ropa hago una mezcla y luego Zaira que está contratada y trabaja conmigo en la tienda ¿pero es online? es online ¿solo online? solo online ah, mira sí solo online claro no tenemos tiempo de tener tiendas físicas oye ¿y tienes y tienes ¿estás traído palabras murcianas nuevas? ya, tal vez no te hemos avisado pero te lo digo yo bueno ya sabemos más o menos el ranking cómo queda esta temporada ¿tú sabes cómo está el ranking? no ¿es la más utilizada? pico esquina vosotros sabéis que en mi pedida de mano en Nueva York en el puente de Brooklyn cuando Jorge se agachó yo le dije ¡Acho! ¿pero qué dice? ¿pero qué dice? digo y luego viendo el vídeo digo ¿me estás diciendo que tengo esta pedazo de pedida grabada encima? porque estamos con un fotógrafo y he dicho ¿Acho? o sea ¿qué de verdad? vale ¿Acho? Acho pico esquina y luego está ahí Alcancila y Pesole sorprendentemente bueno mira Acho y pico esquina son como súper típicos lo descartaría pero Alcancila y Pesole me gustan son muy murcianas esas palabras a mí me gustan Bajoca sí mamá Bajoca también es murciano Bajoca y lo más murciano del mundo y que el resto de España no sabe es Leja a que te has quedado con que no sé eso lo dijiste en tu sí no lo dije eso fue eso fue si lo dije Marilas de Zóloga ah pues Marilas de Zóloga le dijo Leja porque si sabéis que el reto era el tío Leja pero sabéis que en el resto de España se dice Balda o Estante o Estante que me quedo yo voy en Ikea en la web buscando Leja no hay productos Marilas de Zóloga Marilas de Zóloga si esto es la Leja una Leja ¿me entiendes? yo no sabía que era murciano pensaba que era un sinónimo pensaba que era un sinónimo estaría guapísimo en Ikea Leja es un cero me encanta me encanta Leja es un cero una de las cosas que tuve un poco de no es bullying porque no es bullying pero lo viste para que no lo vuelves digando no es que todavía lo sufro cuando llegué al colegio un 14 años a Murcia yo hablaba con ese ¿porque tú ¿dónde eres? de Madrid él dice que es de Madrid aquí la muestra pero si eres más murciano que ¿por qué se murciano? porque en tres meses si no te sale en tres meses en tres meses hostia macho aquí es que venga dale dale yo en tres meses de colleja de colleja así es en tres meses de colleja con la terapia de choque muy bien hablaba ya murciano me encanta chupisco ¿qué dices nene? muy bien y ya está y ya entonces eres murciano si lo pasa que este todavía te lo dice yo de vez en cuando cuando son las fiestas las fiestas de primavera hago un poco de cultura de la región de Murcia porque ya sabéis que yo soy súper murciana y le pongo un juez a la señora y le pongo sobre todo expresiones a Piquico Rollo a Piquico Rollo ¿sabes lo que es eso? no pues a cuerpo de rey a Piquico Rollo a Piquico Rollo es que a mí me encantan los refranes murcianos a mí me encanta pelar la pava hijo de la polla roja pelar la pava hijo de la polla roja que me encanta y le pongo tres opciones uno persona de izquierda persona con pollo de izquierda que cargarla de izquierda señor hijo de la polla facha señor señor no es lo contrario señor que vende en una polla donde venden pollo asado también puse y luego la hija del señor que vende que no y luego y luego un pijo pijo normal y entonces ya no pues la gente piensa que es lo de de izquierda ¿qué es? ¿a que no sabes lo que es? chacho me estás pensando es como el hijo de la polla roja es como como un tío un tío pijo altivo que se cree que se cree lo más claro pero pelar la pava te has quedado con la copla pero pelar la pava claro que sé lo que es eso es donde el tontódromo iban antes los jóvenes a pelar la pava que no claro pero que en realidad tú lo que haces en Tinder en el chat es pelar la pava también o sea que no te vayas a estar matrada un match es pelar la pava efectivamente claro un match es que te has pelado la pava bien sí es que mis padres son muy mayores los chonitos los conocéis son muy graciosos y entonces no 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 cállate 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 no 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 porque yo le hice a mi madre un Instagram secreto que estaba cerrado y todo y un día me la encuentro en directo ahí criticando a la familia en directo en el Instagram y yo mamá la tuve que llamar por teléfono señora tiene usted un directo en Instagram apague ese móvil ahora mismo dice ay yo no sé qué he tocado la tía no puede tener toda la familia como rajaba como hacía tanja no solo yo porque solo la tengo yo en Instagram o sea ella le hice un Instagram para que me viera a mí vale entonces le cerré la cuenta menos mal como no vale a su madre pues tendrás que ir claro no pero ella le encanta ella es súper fan de mi historia y de todo además me llama para comentarme no sabéis la ruina que llevo con ella que encima no me paga ni un vestido y todos los quieren ese el Petunia lo quiero el Carmencita lo quiero así porque como le pones tus nombres a tus trajes a ver intento que sean nombres de señoras antiguas Joaquina Eufrasia me encanta Saturnina yo tenía una vecina que era Saturnina ah pues Saturnina no lo he usado nunca lo voy a poner una para las amigas no pero me gusta Saturnina sabes nombres con solera pero se me han acabado los nombres entonces ahora tengo un juego Eufrasia que le digo a las señoras que bauticen es que eso lo he visto yo y entonces las señoras bautizan y ponen el nombre me encanta porque así también ahorro tiempo yo pero también nombres de señoras mayores no 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 lo que les surja lo que les surja hoy me ha dicho una Hawái Bombay otra Jin Yang es que estaban como en no tenían a que ver un vestido bueno sí era un vestido bello y un vestido negro y varias han dicho que se llame Jin Yang pero digo no porque luego como sabemos cuál es el Jin y cuál es el Yang un jaleo al final se va a llamar Habana y Cuba en el mismo vestido no eran separados sí pero tampoco se complican mucho cada vez que sacó lunares sedilla qué original qué original eres chica sí 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 no pero es muy bonita porque además participan y a mí me gusta que ellas se sienten tío que le has puesto un nombre a una prenda está guay a mí me gustaría si fuera seguidora los nameys como los nameys que hablamos ¿te acuerdas? no tengan prisa bueno os cuento más cosas sí escúchame en TikTok pero tú que has venido pues yo que sé pero como no me dais vosotros carrete os lo cuento yo o sea estoy haciendo un monólogo que no estoy siendo entrevistada tengo que decir pero esto es una entrevista bueno muy fuerte ¿sabéis que soy la puta ama de la máquina del gancho? ¿os lo he contado alguna vez? sí lo he visto vale pues resulta que subí un vídeo en TikTok y tiene dos millones de visitas o sea ayer tenía un millón y me levanté esta mañana con casi dos millones pero que para que estoy yo años y años currándome el contenido de la pose la luz ponte así asado para que luego suba una mierda de dividir dos millones pero cuenta el vídeo el vídeo es que le echo un euro y entonces cuento que tengo un truco porque resulta que mis padres tenían un bar y yo tenía una máquina de gancho en mi bar entonces el señor que montó la máquina me dio el truco ¿vale? pero el truco no es que tengas que dar cuatro veces a Yosti y hacer una secuencia de brujería no, no, no o sea el truco realmente es elegir el muñeco que está propio o sea no puedes coger el de abajo o Carmi o sea directamente el que esté bien cerca del agujero hay que dejar de vibrar el gancho bueno un par de cosas en el TikTok lo podéis ver pues se ha hecho viral ¿lo podéis ver? claro es que eso es necesario es un tic ¿para qué es necesario eso? para nada bueno la cosa es que tanto me ha venido el enganche con el gancho que me he comprado una máquina de gancho para tenerla en mi casa pero de la grande te lo juro pero este gancho era venerado por los recuerdos claro claro y entonces voy a hacer por ejemplo dos días a la semana si coloco ¿verdad que sí? no pero escúchame mira Harana ahora mismo vamos a irnos a un sitio más grande ¿vale? entonces quiero montar más grande que los Lens claro quiero más grande que los Lens sí pero un almacén más grande entonces quiero montar la máquina del gancho rotulada con señoras en la puerta de Harana para que las señoras que quieran vayan y saquen cosas del gancho y entonces por ejemplo va a haber códigos descuentos cremas de friendly van a ver cosas de Instagram porque los Lens lo va a poner no 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 que va a ser el almacén nada más que va a haber una máquina en un polígono industrial va a haber una máquina de gancho en medio de la gancho que no que te juegas que van al principio te he entendido que era poner la señora y la coger con un gancho a la señora con el gancho Saturnina no a tomar a tomar hueco a la puerta claro mi asociación mental era un sitio más grande claro es que si el pequeño no puede meter el gancho con la señora me parto no 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 quiero tener una máquina de gancho en mi sede de Harana con su casco de la obra con la grúa con una grúa cogiendo mano muy bonito está guapísimo sí me encanta me encanta tu gancho bueno pues ya no tiran de él porque yo quiero ir ah ahora me estás criticando a la señora pero que no hay grúa que se va a hacer una máquina del gancho de un euro ya está ahí prueba suerte pero vamos que va a tocar un euro una señora pues está bien está maravilloso me parece barato me está costando a mí más perra que yo muchísimo más ¿has calculado cuánto te cuesta tener un hijo? es decir hasta que no sé hasta que te deje pedir dinero hasta los 40 hasta que pueda pedirle a su hijo hasta los 40 más o menos cuánto puede costar yo no lo sé no tengo hijo pero muchísimo más antes de acabar que estamos ya terminando ¿cómo se te plantea el verano? el verano ¿tienes muchos viajesitos? ¿por qué no te voy a viajar? sí sí tengo bueno ya sabéis que también viajo por trabajo también ahora voy a Mallorca por un viaje ¿cuándo se emite esto? el jueves que viene pues el jueves que viene todavía no me habré ido a Mallorca voy por trabajo a Mallorca ahora luego a mí yo es que me gusta estar en verano en la región de Murcia o sea a mí no me gusta irme por ahí escapada de los 3 no pero es que es la mejor época viene todo el mundo están los bares abiertos la playa que son las mejores que tenemos o sea es que tenemos no sé cuántos kilómetros de costa que es un disparate entre el mar sí no sé cuántos kilómetros creo que en Valencia tienen no sé cuántos no es que tienen menos es que tienen menos y en la Andalucía es que no te sé decir el dato exacto y no quiero y Madrid la tienen afuera pero un montón pues sí me voy a Bali en septiembre me voy no sé si a Costa Rica o Cuba y luego en Navidad a Nueva York pues nosotros te digo que nos vamos a ir nos vamos a ir de vacaciones porque repetimos antes de despedirnos que es el último de la despedida pero estamos en negociación porque vamos a hacer un Summer Edition como hace el día wow ¿desde dónde? es súper chulo y estamos en ello no vamos a contar los detallitos pero en plan desde un yate o desde jabalí viejo es que yo no soy yo soy influencer bien no tengo yate pero como es un Summer Edition un Summer Edition algo tendrá algo tendrá y quién va Mojito Mara otra vez es sorpresa o sea que va a ir Mara y si no dice que no pues me llama a él ya le has criado un problema otra vez a la cría con lo de Mara pero si eres mi favorita después de Mara después de Mara efectivamente bueno que ya contaremos detalles vale cuando sabemos cositas vale pero será sorpresa entonces yo tampoco te quedo diciendo cuando vayamos a volver tengo un perfil muy guay para que invites ¿para? para que invites si quieres invitar ¿para Summer Edition? para cuando quieras no, no, no es gente que nunca has traído hombre es que volveremos a la segunda temporada que volveremos para cuando o sea que pase el verano y se pase septiembre espero y entonces ya volveremos y entonces tendremos que ya tenemos muchos invitados en la recámara vale 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 pues ya te diré yo ya que hemos hecho inversión en no estos son estos son todos los regalitos que tenemos mira Miriam veo que no lo habéis puesto y se dice lo hemos pensado pero hemos pensado que a partir de ahora ¿por qué te crees que no tenemos todavía patrocinadores? ¿por qué no lo hemos enchufado? pero sabes que es el incienso del dinero que según lo enchufas te hacen millonario porque hemos tenido invitados maravillosos hemos tenido mira a Julio Belandrino hemos tenido a Marco Antonio a Chuso Jones a Soge Culebra ¿quién te ha traído? a Mari Capel ¿esto quién te lo ha traído? eso ha traído a Agustín Durán la foto de un fan un fan de él que le firmó una foto para él y dijo como no la quiero tener en mi casa os la doy y de hecho todas estas cosas que contamos las podéis ver no caducan los episodios no caducan me encanta me encanta así que nada en esto vamos a ir decidiendo a esta gente que la cena y que la irse vale invitados vamos a darle un aplauso al invitado daros un aplauso a todos ole muchas gracias muchas gracias por venir y esperemos que para la próxima que hagamos con invitados volváis y Miriam esperemos contar contigo porque tienes pali que guapa sí pero antes de irme voy a decir mis redes sociales instagram arroba Miriam Alegría Miriam se escribe además Ernesto te la voy a poner aquí ponla porque siempre que decimos en las pones pero la gente que lo escucha en Spotify Miriam se escribe con M de Murcia al principio y al final y con I latina Miriam Alegría al principio y al final la I latina también es que antes en el castel este aquí he puesto una prueba para el público me lo he puesto con N digo a ver si alguien dice algo ¿y quién te lo han dicho? pero me han dicho es con M pues muy bien menos mal entonces Miriam Alegría en instagram y Miriam Alegría tips en tiktok y haranashop.com y el código Miriam Alegría ole esta Miriam guapa ole ole bueno a nuestro público muchas gracias y habéis superado el skin room que habéis hecho que tengáis un verano maravilloso o como diríamos especial especial y adiós pringados adiós pringados como siempre chau 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 chau